¡Ay, Dios mío! ¡Cómo tengo en la barrigota! ¡Uy! Ahí va chorizo. ¡Y ahí va tocino! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios mío de mi arma! Cuando tenga que salir de aquí, esto van a tener que venir los del Infoca, porque no veo cómo huele ellos. ¿Cómo está esto? ¡Carol, eres tú! ¡Carol, solamente tú! ¡Carol, la vida es así! ¡Carol, te quiero solo a ti! ¡Cómenela! A ver, a ver, a ver, cariño, cariño. Que no, que no puede ser que llegue yo aquí sin estar por nada de promocionado y me estén insultando. Y para que vean que yo tengo carisma, que yo tengo lo que hay que tener, os pido perdón desde aquí. Yo os pido perdón. ¡Viva los vaqueros! ¡Viva la comida vaqueriza! ¡Mírate! Clooney, digo Clooney, Piggy, ya vale. Cariño, ya te vale. Bueno, es denunable el espectáculo que ha hablado aquí. ¡Que no! ¡Que viva la familia vaquero! ¡Que viva el Rotoros! ¡Que viva el Rotoros! ¡Corten, corten, corten! ¡Esto no puede verse! ¡Que no, que no! ¡Que viva el Rotoros! ¡Que viva el Rotoros! Vamos. Bueno, vamos a seguir este rosco porque este rosco es increíble, de verdad. A ver, con la G, perdón, con la J. Mes del año. ¡Hombre, está facilísima! ¡Jueve! Mira, te voy a coger y te voy a dar una somanta de palos que no te vas a acordar ni en el DNI del día que naciste. ¿No jueves? Mira, me estás poniendo malo, ¿eh? ¡Me estás poniendo malo! ¡Ay, ahí va el chorizo! ¡Ay, ahí va el tocino! ¡Ay! Menos mal que desde que no estoy en el zoco ya no tengo que aguantar las cámaras secretas de Asubico. O Asubico, como se llama. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué aburrimiento! Ya no sabemos lo que hacer. Tanto con la diversión, con la diversión que era el zoco, y ahora, nada. Estando todo el día en casa, que no se hace nada. ¡Qué fastidio, tío! ¡Qué fastidio! Bueno, nada. Voy a limpiarme el culete. Voy a llamar a otro numerito. Y el numerito es... Hola, buenas, Ves. Hola, mira, le explico, soy de la agencia de viajes, usted, usted ha contratado un viaje a Roma Sí, estoy reconociéndola, tonto Capullo Que, que, que te vas a... Saluda a Youtube, me está saliendo en Youtube ahora mismo ¿El qué? Está saliendo en Youtube ¿El qué? Que está saliendo en Youtube, saluda a la gente Diluy es un cabrón Venga, ya hablamos Venga, hasta luego ¡Suscríbete al canal!